Tanta chivá también, que no les gusta una cosa, que no les gusta otra Miren como se cae el pelo, mírenlo, mírenlo ¿Quieren? ¿Lo sigo cortando? Si a alguien no le gusta como se ve mi pelo, entonces como no les gusta como se ve mi pelo, entonces hay que cortarlo Porque si es chica, entonces cortémoslo, listo marica, cortémoslo No, es que lo vamos a terminar de cortar, pero es que es verdad Si en este país uno tiene que hacer lo que ustedes digan, uno no puede ser Entonces cortémoslo, miren, miren como se cae, mírenlo, mírenlo, mírenlo como se cae Miren como se cae el pelo, mírenlo, mírenlo ¿Quieren? ¿Lo sigo cortando? ¿Lo sigo cortando? No, ya marica, me cansé Ya no me importa Miren, ese pelo se lo puso el rey, como se lo volvió en mierda así Es que estamos dandole gusto a la gente Muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.